Cinturita Cinturita, mami mueve tu cinturita Cinturita, mami mueve tu cinturita Mira tú que valladera capaz Como baila el bugado, no baila con sabrosura Ay, que cinturita, cinturita Cinturita, mami mueve tu cinturita Cinturita, mami mueve tu cinturita Como baila, como baila cinturita Cintura, cintura mueve tu cinturita Que rico, que rico, que bueno, sabroso Para barachar, para barachar, para barachar Mueve tu cinturita Como? 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 Como?